Ay, vuelve de nuevo el caballo El mismo que les preocupa que el que llena una saca y se los comió con yuca Y se los comió con yuca, muchos son los que les duele Pero eso a mí no me asusta y el que se sienta picao lo espero en la camoruca Lo espero en la camoruca porque soy más peligroso que el propio baño de bruca Y en cualquier contrapunteo yo me rifo la batuca Yo me rifo la batuca, jale duro los guarales Pa' que mi canto se luzca y se le escuche el tropele Cuando se me va la junta porque así es que se proyecta Con talento nuestra música, fregando con humildad Sin salirse de la ruta, buscando siempre un sitial Manteniéndome en la lucha de nuestra canta genuina Donde se inspira la musa, de un llanero campesino Que en el arpa se pronuncia Y por eso soy criollito, de copla y de canta junta Cuando me arrimo a cantar, repleta va mi marusa De puros versos, criollitos como a mi gente le gusta Música 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 Ay, bueno y bien alto gabán Derechositos de nunca Que yo voy a acelerar mi mente Pa' que produzca Pa' que mi mente produzca Amiguitos, Waldo López, Matez y una pata ruca Que ya fui, salió pa' allá con el arpa pa' la música Con el arpa pa' la música Como ando de serenata Voy a ir a la pelusa A visitar a los burgos Dicen tener una chusca Dicen tener una chusca Y ahí voy pa' la macarena Me aprendió que ojo metusa Compá y Miguel caballero Le voy a pedir una excusa Que le diga a Cachicamo Que lo busca la reclusa Amigo Pedro Marín Su parranda a mi me gusta Y usted camila en el cuarico Un B4 copla junta Que fracciones de segundo Tiene lista la reclusa Lo ocultó la Andrés Valencia No vaya a desmayar nunca Que tú eres para el fortor Como el hojar con la yunta A caballeros y damas Niñas muchachas y bejunca Reciban un fuerte abrazo Del gabán que les preocupa Con la acción Com a la gente No vaya a desmayar nunca Doe qué es para el amor Gracias por ver el video.